¿Sos feminista? Sí, claro, pero no de las feministas que están de moda en Argentina. A ver, ¿cuál sería la diferenciación? ¿O cómo te identificas vos? Yo creo que el feminismo... Bueno, yo soy una mujer que me formé sola a los tropezones y que pasé por casi todas las dificultades que puede pasar una mujer. Y sin embargo salí adelante y me siento empoderada. Y eso no significa que odie a los hombres, no significa que la solución para sentirme empoderada sea ir a abortar. Creo que el feminismo es otra cosa. Pero el feminismo, digamos, más allá del aborto puntualmente, el feminismo leído desde luchar por derechos de igualdad, ¿no? Que al fin y al cabo tiene que ver un poco con eso. Sí, pero creo que los confunden con otros derechos y con resentimiento hacia los hombres. Si hay toda una cosa mezclada con este feminismo que no... Que no te sentís cómoda. Que no me parece que está buena. Creo que podés amar a los hombres y ser feministas, que podés llevar a cabo un embarazo y ser feministas, que... no sé. Una cosa no invalida a la otra. Exactamente. ¿De qué te arrepiento? ¿De qué te arrepiento?